¡Aplástalos! Gracias. Pronto, un nuevo mundo estará amaneciendo. ¡Sufre! Justicia. ¡Qué bonita palabra para engañar a los tepiluchos! ¿Yo? ¡No! ¡Son ustedes los que se ponen en peligro! Primera sangre. Un aliado ha sido asesinado. No hay vino más. Solo consecuencia. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Qué bonita! El enemigo ha asesinado a la tortuga Un enemigo ha sido asesinado Cerca de la gran victoria No te preocupes, no puedes escapar de lo inevitable Sufre Solo demuestro mi verdadera fuerza cuando es necesario Un aliado ha sido asesinado El dragón negro ha surgido ¡Tu sangre y tus huesos se esparcirán! ¡Sufre! ¡Racha enemiga! ¿Es mi destino caer en este día? No me interesa si el mundo está en mi contra Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Lo que no me mata, me hace aún más fuerte Disparates El altar del dragón es el verdadero peligro de las tierras del río Cadia ¡Sufre! Un aliado ha sido asesinado ¡Finalizado! El enemigo ha asesinado a la tortuga Un aliado ha sido asesinado ¡Nuestra torre ha sido destruida! ¡Has destruido una torre! ¡Ja, ja, ja! El dragón negro ha surgido ¡Has sido asesinado! Racha de asesinato Con el tiempo, el mundo se inclinará ante mí Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre ha sido destruida ¡Sufre! Un aliado ha sido asesinado 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 No hay bien o mal Solo consecuencias Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado No te preocupes No puedes escapar de lo inevitable Justicia ¡Qué bonita palabra para engañar a los debiluchos! Solo debuelta Corre y grita bajo ataque No es necesario Un aliado ha sido asesinado ¡Asesinato doble! Un enemigo ha sido asesinado. ¡Sufre! Justicia. ¡Qué bonita palabra para engañar a los debiluchos! ¡La terquedad será tu perdición, Gran Dragón! No, no hay bien o mal. Solo consecuencias. ¡Sufre! ¡Has asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Has asesinado a doble enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Pero que no me mata! ¡El Dragón Negro ha surgido! El enemigo ha asesinado al Lord. 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 ¡Enemigo Invencible! ¡Enemigo Imparable! ¡Enemigo Invencible! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Enemigo Invencible! ¡El enemigo Invencible! ¡Ha asesinado a un enemigo! El enemigo ha asesinado al Lord Ha sido asesinado Tan cerca de la gran victoria Un enemigo ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado Disparates, el altar del dragón es el verdadero peligro de las tierras del río Krakia Con el tiempo, el mundo se inclinará ante mí Un aliado ha sido asesinado Nuestro inhibidor está bajo ataque Pronto, un enemigo legendario Justicia, qué bonita palabra para engañar a los depiluchos Has destruido una torre Has sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado El dragón negro ha surgido El dragón negro ha surgido Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado No me interesa si el mundo está en mi contra. Un aliado ha asesinado al Lord. Ha sido asesinado. ¡Racha enemiga! Finalizado. ¿Yo? No. Son ustedes los que se ponen en peligro. ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Sufre! ¡La tercera será tu permiso! ¡Has eliminado a un enemigo! ¡Dame un espíritu o sufrirás una muerte mísera! ¡El dragón negro ha subido! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Has asesinado a un inimitable! ¡Sin alzada! ¡Grancha de asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Ha sido asesinado! ¿Es mi destino caer en este día? ¡Victoria! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.